Yo estoy ahora trabajando en mi carrera de empresaria y también estoy lanzando música bien pronto, entonces estoy muy enfocada en eso. Creo que mi mamá es una persona que siempre sale como al éxito, sobre todo. Puede ser un momento mal, pero ella siempre sale bien y siempre está feliz y con buena energía. Y siento que ella me pasó eso. Bueno, mira, yo he aprendido perseverancia, yo he aprendido que ella hace muchas cosas que tal vez no quiera hacer porque sabe y se sacrifica para poder llegar a la meta que tiene. Ahora mismo ha estado trabajando 24-7, lanzando su línea de ropa, ella no les contó, pero acaba de llegar de Los Ángeles, al mismo tiempo está escribiendo. Ella es una escritora realmente excelente, tiene un talento nato desde pequeñita y ahora está empezando también con eso, así que escribiendo un libro que ella me mostró cuando estuvimos en Londres y honestamente ella trabaja y trabaja y trabaja y no para. Estoy muy orgullosa de ella. O sea, el mayor regalo que yo le puedo regalar a ella es la fe en Dios y que confíe, porque todo esto es efímero, todo esto se va y lo que queda es la vida eterna y lo que vamos a tener en un futuro. Desde Miami, Mezcal Entertainment.